Me preguntan ustedes a través de las redes sociales que qué opino de que el señor Roures, el socio del Barcelona, Jaume Roures, aparte de ser socio, que me parece muy bien, tenga intereses económicos en el Barcelona, por ejemplo el tema de las palancas y el tema de la gestión del museo. Yo ya les he dicho que siendo el máximo responsable de Mediapro y siendo el máximo responsable de las retransmisiones futbolísticas de este país, cuando ocurren fallos en esas retransmisiones, y ya han ocurrido en los últimos tiempos, esto no beneficia en absoluto al Barcelona, porque la gente tiene todo el derecho del mundo a pensar lo que quiera, eso de entrada, esto no es un país democrático y la gente puede pensar lo que quiera, pero también el que nos puedan poner en tela de juicio o en sospecha, porque este señor pertenece al Barcelona, tanto como socio, como por dinero que ha puesto en el club, como por la gestión del museo, y encima lleva las retransmisiones futbolísticas de este país, evidentemente, puede mosquear a más de uno. Y lo he dicho muchísimas veces, y esto tendría que estar muy claro en el FC Barcelona, esto no se podría consentir. Lo que pasa es que en el Barcelona, en los últimos tiempos, las últimas directivas, incluida la actual, miran para otro lado, les da igual lo que pensemos los que somos tradicionales y culés de toda la vida, les da igual, les importa un pepino. Y a mí como culé me molesta que el señor Roures, que sea socio o no, pero que tenga intereses económicos en el Barcelona, sí, porque es el máximo responsable de las retransmisiones futbolísticas de este país. Y si pasa cualquier cosa, siempre van a pensar, el resto de los aficionados, de otros clubes, que puede existir un favoritismo para nuestro club. Y eso a mí no me hace ni puñetera gracia. Si el señor Roures se dedicara al mundo de la alimentación, a mí no me importa que apoye económicamente al Barcelona y a su amigo Laporta. Pero siendo el máximo responsable de Media Pro, no me parece de recibo, de recibo, que esté apoyando económicamente al Barça y luego dirija esas retransmisiones deportivas. Les voy a leer una noticia que salió el otro día, que puede ser de interés para ustedes. El pasado martes se conoció la noticia de que la Audiencia Provincial ha decidido que la Real Federación Española de Fútbol deberá abonar hasta 12.300.000 euros al grupo Media Pro, por excluirlo de emitir la Copa del Rey entre los años 2019-2022. De esta manera, el órgano judicial les estima el recurso de la Federación Española y ratifica la sentencia emitida por el juzgado mercantil número 3 de Madrid. En este sentido, a la Federación Española se le ordena indemnizar al demandante de las ganancias dejadas de obtener por no haber sido adjudicada, adjudicataria, perdón, de la gestión de los derechos licenciados para España, Europa e internacional. Además, el fallo judicial apunta a una clara evidencia por parte de la Federación de no adjudicar ningún contrato a Media Pro de manera claramente preordenada, justificando una cláusula que le permitía excluir a licitadores en pleno proceso de investigación judicial o a otros que habían sido condenados en el pasado. La Real Federación Española de Fútbol se defiende y Media Pro habla de obsesión de Rubiales. Al conocerse la sentencia, el organismo presidido por Luis Rubiales ha emitido un comunicado en modo de defensa que dice que la sentencia está radicalmente equivocada en su planteamiento y va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. La Federación podría haberse obligado a asumir un roto de 8 millones de euros en su balance del presente año pues solo tiene provisionados 4.460.000 euros por dicho caso. En el otro bando, la empresa que dirige Jaume Roures y Tacho Bennett ha hecho referencia en un comunicado a una obsesión de Luis Rubiales por perjudicar a Media Pro y ha señalado que la reiteración en conductas ilícitas sancionadas por los propios tribunales no hace más que socavar el prestigio de la institución y disminuir sus recursos económicos debido a las indemnizaciones a las que debe hacer frente. Esta no es la única sentencia que perjudica a la Federación Española. Ahora las demandas de Media Pro a la Federación Española por el caso de los derechos televisivos de la Copa y la exclusión del concurso para realizar los servicios del VAR en la Liga obligan al acusado a pagar 6,6 millones de euros. Pero no ha sido la única mala noticia para Rubiales y sus compañeros. La Audiencia Provincial también les condena por impedir a All y Bainsport la emisión de la final de la Copa de la Reina en 2019. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y la Federación por en medio. ¿Qué le vamos a pedir a la Federación? Si la Federación también está en conflicto. Si la Liga y el señor Tebas pasan absolutamente de todo. A mí como culé que relacionan al señor Robles con el Barcelona con todos estos temas que están saliendo y con los que hemos comentado al principio de este vídeo no me hacen ninguna gracia ni me hacen ninguna ilusión ni me hacen sentir bien. Que cada uno os traiga sus propias conclusiones y opine lo que quiera. Gracias. Gracias. Gracias.